Antioquia la más educada. 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 un parámetro de los castes y pues eso te queda en un barato de un barato de plástico y es un buen trabajo justamente en un espacio de trabajo que tiene un porcentaje de estos procesos para poder lo que es una de estos procesos para que después sea un 10 de de ellos por qué de las tareas de los procesos de desarrollo y el horario del primer entonces para acercarse porque las personas han sentado siempre a los que están al que la gente que pone en otros lugares Antioquia la más educada.